Bueno, esta acción tiene dos patas fundamentales. Primero, la urgencia de... Este instituto está en obras en este momento y hay problemas de limpieza que devienen de falta de personal de ordenanza que es estructural del ISAC. Entonces, junto con el centro de estudiantes, los docentes y los alumnos decidimos tomar cartas en el asunto aún sin esperar la vía, digamos, natural del Ministerio de Educación y hacerlo por nuestra cuenta, por la urgencia. Y la otra pata fundamental que tiene esto es el sentido de pertenencia que se desarrolla a través de estas actividades de limpieza, es decir, los valores y el entender que el ISAC es nuestra casa y que la tenemos que cuidar como tal. Además de esta falta de personal de limpieza, también hay un problema edilicio dentro de la institución. Sí, la falta de espacios era uno de los problemas y sigue siendo más importante, pero tiene que ver con el aumento de la matrícula de estudiantes. Entonces, hay un edificio nuevo que estuvo en refacción y recién esta semana pudimos tener la llave que habilita a utilizar esas aulas. Entonces, esta jornada se usa también como excusa para poder limpiar ese espacio y poder ya de esa manera dar un poco más de respiro a la cantidad de alumnos por aula. ¿Qué opinan los alumnos o si los alumnos se sumaron a esta iniciativa? Sí, muchos alumnos, de hecho, vamos a hacer la jornada en dos turnos porque hay pocas carreras a la mañana y la mayor parte de las carreras están a la tarde. Entonces, a la mañana limpiamos los pabellones más chicos, los que por ahí no necesitan tanto trabajo, y a la tarde los pabellones más grandes donde hay trabajo de artes visuales y demás. Los chicos se sumaron voluntariamente, están trabajando, esta jornada no es obligatoria para nada, ni para los alumnos ni para los docentes, pero por suerte tuvimos muy buena aceptación. Han existido planteos, naturalmente eso tiene que pasar, es decir, ¿por qué nosotros los alumnos tenemos que estar haciendo esto cuando hay un Estado encargado de hacerlo? Nosotros entendemos y los respetamos, pero también entendemos la urgencia de la situación, la necesidad de apropiarnos del ICSAC como nuestra casa, y la necesidad de desarrollar estos valores de pertenencia.